¿Cómo andan mi gente linda? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros acá metidos entre los esteros, con mi amigo Nico Rodríguez haciendo unas changas en la provincia de Corrientes. No va a creer que andamos en Santiago del Estero con tanta agua. Pero bueno, desde acá quiero mandarles un saludo a los padres en su día. Y siempre, como le digo, a los pichones, a los gurises, que aprendan a valorarlos antes que la noche se los vuelva estrella. Ahora, decía papi lo que uno aprende a ser hijo cuando uno se recibe de hijo cuando es padre. Porque recién ahí entiende el sacrificio que hacen ellos para poder criarnos y educarnos. Le mando un abrazo grande. Y este versito que aprendí hace mucho tiempo, no sé quién será el autor, pero algo así decía. Y es mi humilde saludo para todos los padres en su día. Muchos, muchos libros he tenido de los más grandes autores. Y en sus páginas mejores nunca esta verdad he leído. Que un padre vive oprimido y que ninguno lo alienta, pues todo el mundo comenta que lo más grande es la madre. Y el sacrificio del padre ninguno lo tiene en cuenta. Hay que pensar y escribir el sacrificio del padre. No solamente las madres son las que saben sufrir. Con esto, con esto quiero decir que un padre sabe querer por sus hijos y su mujer con amor va a trabajar y hasta es capaz de robar para darles de comer. La madre le hace un perjuicio a sus hijos por error. Debido a su gran amor con sus mimos, le da el vicio. En cambio el padre, a mi juicio, aunque su amor es severo, acaricia poco, pero los hace marchar derecho para subir al repecho de este gran mundo embustero. Él, él le lleva el pan sagrado. Amasado con sudor, debido a su gran amor, él vive sacrificado. Por eso, por eso estoy de su lado y lo digo donde cuadre, que hay que querer a las madres con un amor infinito, pero también un poquito hay que acordarse del padre. Feliz día para todos en su día y para el mío siempre teniéndolo presente que está en cada cosa que toco en esto, en andar montado de a caballo, en andar en el campo, porque él fue el que me hizo querer esta vida junto a mi madre. Feliz día para todos, bendiciones. Nosotros ya cruzamos, cruzamos por acá tolentero y un poco de agua. Mi perro se me perdió, pero allá va a venir un rato mi amigo Chompira. Un abrazo grande para todos mi gente querida.